Música Pues lo menos ya gracias a Dios me dieron la fianza, gracias al Señor, porque Dios sabe y el pueblo de Arenoso sabe que he defendido a mi papá que yo estoy, yo ahí no lo he apoyado ni nada de eso. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿De qué te acusaban? Ellos me estaban acusando, ellos tenían como tres visiones, ellos tenían como tres visiones, yo me estaban acusando de que yo lo cojité, de que yo le robé, de que yo le hice de todo y eso es mentira, yo simplemente le dije a él que no le haga malidad a mi papá, porque mi papá está en una silla de ruedas sufriendo, que soy yo que lo baño todo cagado, todo meao, todo como quiera y de la cole Arenoso vengo en bola a bañar a mi papá y todo el mundo lo sabe allá todos los días. Arenoso vengo a bañar a mi papá. ¿De dónde tú eres de Náhuac? Yo soy de Arenoso y de la cole, mi mamá es de la cole y mi papá de Arenoso, mi papá fue síndico ahí en Arenoso y fue un hombre de bien y lo están maltratando, lo están haciendo, mi propia familia lo están maltratando en carne propia. A ese pobre infeliz, un solo tío mío que lo ayuda, que se llama Emilio, Emilio Guzmán, el tío mío que esté en Nueva York es el único que lo ayuda a mi papá, después todos se le dirán a mi papá y lo tienen pasando trabajo, ¿me entiendes? Y yo soy el único que lo ayudo a bañar, todos cagados, todos meao y mi papá es como un niño. ¿Y qué fue lo que pasó en esa reacción que tú tuviste? ¿Fue que le estaban dando a tu padre? Ellos le dan golpes, le dan golpes, lo maltratan, le roban la ropa, le roban la chancleta, lo tienen todo de calle en la parada de Arenoso. No, yo no le rí a él, a él yo no le rido, es él que dice que yo le rí, él parece que se cayó por algo, no sé qué fue lo que pasó, pero yo no le rido a él. ¿Usted me entiende? Yo me llamo Rudy Guzmán, yo simplemente voy a esa casa a él, a hacerle servicio a mi papá, porque yo soy nieto de Mecaín, el dueño de esa parada. Y él, el muchacho que me está acusando, no tiene derecho, ahí hay nada, y yo tengo derecho, porque yo soy yo mariquín, yo herido y él no. ¿Usted me entiende? Porque yo soy nieto de Mecaín, y él no es nieto de Mecaín. ¿Usted me entiende? Mi papá era juez, el abuelo mío era juez, el abuelo mío. Y Emilio Guzmán era fiscal, y ellos saben tan claro de mí que yo no soy así como mi familia me quiere poner, yo soy un hombre de trabajo, pero como yo tengo que trabajar. Gracias. El ministro, en el día de hoy, le dio una garantía económica por la suma de 100 mil pesos efectivos, a separar a la sucursal del Banco Agrico, de aquí, de San Francisco de Macorí, la prohibición de salir fuera del país, firmar los días 22 de cada mes, ante la fiscalía de aquí, de San Francisco de Macorí, y una orden de protección recíproca para más barrio. Hay un problema serio con ese joven, ese joven tiene un problema de violencia. Ellos son todos familia, pero es una persona que aparentemente vino de los Estados Unidos, no sé bajo qué condición, y tiene a su familia en su sobra. Hasta el punto de que llegó a un primo hermano de allí en la casa, sin razón aparente, según me dice mi representado, agredió físicamente, incluso le da una tocada en el pecho, que ese ciudadano tuvo el pecho de la vida, nosotros hicimos nuestra diligencia, él fue apresado incluso en Santo Domingo, en Caportillo, o sea, que comete el hecho y sale huyendo. Entendíamos que iba a ser prisión preventiva, pero el tribunal determinó otras cosas, es una persona que tiene otro proceso pendiente en la justicia. Entendíamos que no iba a haber forma de que es recuperar su libertad, pero nada, esto es una medida, nosotros vamos a seguir nuestro proceso, la víctima tan empeñada en que se siga, y nosotros vamos a apelar, la decisión inmediatamente no sea notificada. ¿El estado, el joven? ¿Cómo se encuentra el joven? El joven todavía está convaleciendo, incluso anda por ahí, que no puede ni trabajar todavía, fruto de la puñal, porque fue en el emitora, o sea, en el pecho, como se dice, le dice a la persona, que le dio esa tocada. Todavía no se puede dedicar ni a su trabajo, pero nada, nosotros, la misión de uno como abogado y de la familia es que vamos a apelar esa decisión, porque entendemos que no estamos contestes con esa decisión. El abogado viene y alega que él vive en la escuela, él nunca ha vivido en la escuela, él se crió allá. Y vive amenazando, mandando amenazas, que ayer incluso cuando yo entré al juzgado, él le dijo a uno de los presos, tú echa una de las siguientes, o sea, que él me amenazó a mí. O sea, que tú tenés por tu vida, tenés por tu vida. Pero miren, ella acaba de decir que ustedes le robaban la ropa, que... Él no, ¿a qué ropa? A un vicioso, ¿qué ropa tú le vas a robar? No, a su papá, a su padre, que usted le robó. Pero ese señor es un paralítico, ese señor tiene más de 20 años, una cilindra de qué zapato le usa. ¿Tú me puedes decir qué zapato le usa? ¿Por eso supuestamente va a dar todo día su casa? Sí, él vivía allá, a tengror, él vivía allá en su casa.